Algún día, cuando mis hijos sean lo suficientemente grandes para entender la lógica que motiva a un padre o una madre, le diré Te amé lo suficiente como para preguntarte a dónde ibas, con quién ibas y a qué hora regresarías a casa Te amé lo suficiente como para callarme y dejarte que descubrieras, por vos mismo, que ese nuevo mejor amigo no valía la pena Te amé lo suficiente como para fastidiarte y acompañarte dos horas mientras arreglabas tu cuarto, cuando yo podría haberlo hecho en 15 minutos Te amé lo suficiente como para dejarte ver mi ira, la desilusión y las lágrimas en mis ojos, porque los hijos también deben entender que no somos perfectos Te amé lo suficiente como para que asumieras la responsabilidad de tus actos, aunque los castigos que podría imponerte me rompieran el corazón Pero sobre todo, te amé lo suficiente como para decirte que no, aunque sabía que me odiarías por ello Esas fueron las batallas más difíciles para mí, pero estoy contenta de haberlas ganado, porque al final también las ganaste tú Algún día, cuando tus hijos sean grandes como para poder entender la lógica que motiva a un padre o una madre Tú también les dirás Te amé lo suficiente como para hacer todo, absolutamente todo lo que hice por ti